A ver, que alguien me explique cómo me subo a este columpio ahora mismo Agato Buah, chaval, ahora sí que mola Madre mía, ahora sí, chaval ¡Eh! ¡Eh! ¡Rollao, rollao! Muy buenas, gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Volvemos a tope al canal con una de nuestras locuras En el día de hoy nos acompañan Hugo, Juan y Jesús Como acabáis de ver, hoy toca un nuevo vídeo con la cama elástica La verdad es que tiene una idea un poco loca, no sé si será posible Mi idea, como veis, es montar la cama elástica sin patas Y hacer como una especie de columpio Ataré dos cuerdas a ese árbol que bajen a la cama elástica y las ate Y lo mismo en este árbol, dos cuerdas que se aten aquí Y la idea que tengo es pues hacer un columpio, un balancín con la cama elástica Un columpio como aquel de allá que estáis viendo Conseguir levantar esto con cuerdas que balancee con personas encima Y que no reviente los árboles o la propia cama va a ser todo un reto Y que nadie cae en la carretera, eh También, que ahí está la carretera Se va a salir, Dios, se va a salir A ver, yo prefiero caer en la carretera que encima de un coche y se queda ahí todo Aquí hay un césped bien bonito, eh, para caerse Ojalá caer en el césped Pero bueno, vamos a ver esta idea de columpio gigante con la cama elástica como sale Acordaros, al final de este vídeo vamos a empezar con los saludos Ya sabéis que voy a saludar a cuatro personas de las que comentasteis en mi último vídeo Y si queréis que en el próximo vídeo os salude, pues dejad un comentario en este vídeo El anterior vídeo tiene 3.800 comentarios Una auténtica burrada A ver, en este vídeo, cuántos comentarios sois capaces de dejar Y bueno, vamos allá con el vídeo Vamos a empezar montando la tela de la cama elástica Ya está casi lista la cama elástica Las patas obviamente para el columpio no se las vamos a poner Pero luego sí que se las pondremos Ya que se me ha ocurrido montar la cama elástica por varios sitios del parque Y hacer un reto que puede estar muy guapo Y si me notáis raros que hace frío Me cuesta hasta hablar Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos Hemos tenido un pequeño problema Y es que nos falta la herramienta para poner los muelles Creo que la han encontrado ¿No? Mirad lo que hay que hacer cuando no tenemos la herramienta Con cuerda Vamos poniendo muelle a muelle Esto revienta las manos que lo flipas ¡Ah, barro no! ¿Te recuerdas cuando eras pequeño? Que ibas allá al parque a jugar a fútbol y todo Y siempre ibas con los pantalones grises llenos de barro Pero buenos recuerdos de Juan, ¿eh? Bueno, barro no, desespero Y mi madre El pantalón en la basura Unos momentos después Ya tenemos la cama elástica montada Nos ha costado porque la hemos montado mal Y la hemos tenido que volver a montar Pero ya está lista Ahora, esta cuerda de aquí La vamos a pasar por esa rama Para atar una cuerda aquí Y otra aquí ¡Hola, hola, 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 hola! Ahora Ahora sí Pero sí que se haga la otra ¿A qué altura más o menos ponemos la cama elástica del suelo? Pues por la cintura de Hugo un poco más ¡Juan, traigo las tijeras! ¿Por dónde corto? Ahí, ahí, ahí Ahí sí que va a cortar ¡Hostia, es que sí le corto el sobaco! Vamos que eso aguanta Sí ¿Quieres que aguantará? Ahora tenemos que hacer otro nudo Que salga de esta rama que hay aquí encima Y irá a esta parte de aquí Por esta ¡Ostras! ¡A la mierda! Ya no hay cuerda Vale, ahora eso tiene que atarse aquí Vale, yo la dejaré así Yo creo que así está bien este segundo nudo A ver, vamos a hacer una prueba de presión Sí, aguanta, ¿no? Vale, yo creo que sí Antes se lleva el árbol que se deshace menudo Sí, antes se cae el árbol Ahora la atamos ahí dos veces y vemos qué tal Vamos a jugar al básquet ¡Nice! Perfecto Bueno, esa rama ¡Oh, oh, oh! Me ha quedado en la cabeza algo ¡Oh! Es que esto es muy grande, tío Mira a esta bestia ¡Buah! Un columpio con esto, tío Va tú, nos salimos, eh Fuera coñas Ya está casi Ya está ¡Oh! ¿Te imaginas que la dejo clavada a las tijeras? ¡No! ¡Oh! ¡O la mierda! Clavada, chaval Quiero un poquito más para arriba A ver si puedes Ahí, ahí Perfecto ¡Oh, mamá! Vale, esto está aguantando Falta el último nudo Pues vamos a repetir el lanzamiento ¡Vamos ahí! Hay que romper otra rama No me jodas ¡No, no, no! Subimos, subimos, subimos Rayado, vamos a partirla Hugo, parate, loco Vale Sube, Jesús Sentadilla Vale, vale Perfecto, perfecto ¡Ojo al fondaco, eh! ¡No, no, no! ¡Para! Ha puesto cara de miedo Es que estamos aquí tranquilamente Pero fijaos en el panorama Hay una cama elástica atada Árboles sin sentido Un viernes normal, eh Un viernes más ¡Oh, oh! ¡Qué loco está! ¡Wow! Esto ya tiene forma de columpio Está bien atada ya ¡Eh! ¡Oh, mamá! Vale, lo que sí que veo Es que algún lado está más alto que otro Este, este de aquí está más bajito Vale Eso lo compensamos con nuestro cuerpo y ya está Este de aquí creo que es el que más alto está Y este más bajito Chavales, ha llegado la hora de la verdad Vamos a probar a ver si el columpio con la cama elástica funciona Ya sabéis, si os mola este vídeo Reventad el vídeo a likes Si no estáis suscritos Suscribiros al canal Y seguiremos subiendo vídeos de la cama elástica Pues como estos Haciendo locuras ¡Uf, las ramas! ¡Ves pa' el medio! ¡Ves pa' el medio! ¡Madre mía! ¡Que va! ¡Uuuh! ¡Ala, ala, ala! ¡Que funciona, loco! ¡Que funciona! ¡Que funciona! ¡Juan, quítate! ¡Juan, quítate! ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Adiós, loco! Tocó un poco de suelo por aquí Sí, sí, está tocando algo, ¿no? ¡Yeah, chavales! Columpio gigante con la cama elástica ¡Uuh! ¡Ostras! Esto da mucha impresión, ¿eh? ¡Ostras! ¡No motive, no motive! ¡Tú, tú, tú! ¡Que se sale, que se sale! ¡Quitaos, quitaos! ¡Tú, quitaos, quitaos! ¡Qué mareado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver, por ahí Poco suelo en algún lado Poco a poco Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uuuh! Poco a... Mira qué huyo he hecho ahí ¡Uuuh! ¡Hala! Menudo agujero al césped, chaval ¡Ja, ja, ja! A ver, no pasa nada A ver Por abajo estás A nada de tocar suelo Es que es enorme esto, tío Es enorme ¿Cuál era tu idea, Juan? ¡Halo, halo, halo! Imagínate esto En el puente de Estudantella De Gabarda ¡Nada! ¡30.000 likes! Esto está pillado con los likes A ver Si queréis que repitamos Esto de la cama lastica Ahora cuando haga mejor tiempo En un puente O sea En montar el columpio Debajo del puente Y que debajo haya agua Pues nada Reventad el vídeo a likes Suscribíos al canal Y ahora cuando haga mejor tiempo Miramos la forma De montar la cama elástica Bajo del puente Ahí sí que aseguro yo Que va a estar guapo Guapo Y quien se caiga Pierde y mucho ¿Te da pavaco o qué, tío? No, que va ¡Halo! Es que la cuerda Se va prestando, creo yo Está todo el fondo ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La trampa de Jesús, tú! Adiós, Elpinillas, chaval ¡Oh! ¡Que va a ser una pincel! ¡Halo, halo, halo, halo! Vale, acabamos de revisar la toma Y a Hugo se le ha doblado el pie De verdad Nos lo tomamos a broma Pero ¿Tienes algo por ahí? Nos lo tomamos a broma Pero el pie estaba doblado ¡Halo, halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo! ¡Ha tocado suelo, eh! ¡Buah! ¡Halo, me ha caído de culo, obviamente! ¡Yay, ay! Se parte, se parte Se va a partir la rama La espalda Yo digo que la espalda ¡Oh! 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 ¡No ha tocado, no ha tocado! ¿Hay que disimular? ¿Se ha partido algo? ¡Disimular! ¡Eh! Yo no sé hacer nada, eh! ¡Ha tocado, ha tocado suelo! ¡Espera, espera! Voy a jugarme las pirillas ¡Que va, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, es que al hacer mortales La cuerda La cuerda Se está prestando o algo Bueno, vamos a reforzar Los nudos Quiero decir Vamos a tirar la cama elástica Más hacia arriba Porque ya toca suelo Por todos lados Y vamos a seguir balanceándonos Mira, Hugo Un 80 miro yo Te viene por el pecho, eh Pues uno A un metro sesenta Del suelo estará Ahora sí que está alto Esto ya no toca suelo Imposible Está súper alto, eh, la verdad Vamos a balancear esto Corta, corta, corta ¡Ay, Dios! Bueno Vamos primero a cortar La cuerda sobrante Y ahora nos balanceamos todos A ver, que alguien me explique Cómo me subo a este columpio Ahora mismo A gato Es que me da miedo Petarlo Hostia Eh, si te caes ahora Me mato Es un ostión Me rompo la espalda Uh, uh, uh Ay, ay, ay Madre del amor hermoso Gua, chaval Ahora sí que mola Madre mía Ahora sí, chaval ¡Eh! ¡Eh! ¡Rallao, rallao! Quítate, quítate ¡Uh, uh! Vaya tela A ver, te ves muy alto Y dices, oh, un poco Como se rompa Vaya tela ¡Oh! Rallao, rallao, rallao No, 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 no Me da miedo No, no, no No, no No, no, no Que petan Algo va a pasar Está súper doblado, chaval Mira la muelle Es que está a punto ¿Qué sale? ¿Qué sale? Si sale Si se sale Se muelle Si se sale Hugo no lo ha probado, majito Y lo va a probar directamente ya A lo alto Ya, hasta ya lo tienes Unos muelles Que no van a petar ¿Qué es eso? ¿Qué sientes? Empújale fuerte, hombre ¡Oh, oh, oh! ¿Uno más? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Qué sentías? Tiene que desmata Lo que has estado vertical, eh Creo Has estado de pie prácticamente Se nos sale del parque o algo ¿Qué pasa la rama? ¿Qué pasa? Da una vuelta de campana ¡Una! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esto ha estado súper divertido Ya sabéis, si queréis que hagamos lo del puente Reventad el vídeo a likes Y ahora toca el momento de cortar Hay que desmontarla para detrás A ver, quítate Cuídate, cuídate Cuídate, cuídate ¿Ves, pobre Hugo, está temblando? Que no me hagas medias Está doblado, eh Está doblado Yo me retiro ya Voy a despedir el vídeo Chavales, estamos en un vídeo de simulator Clamadator Me imagino que lo tiran al suelo No lo clave y lo hacen Muy chif Simulador de clavar tijeras, eh ¡Hala, hala! Bueno, chavales Hacedlo, hacedlo Se he escuchado Vale, dale Bueno, chavales Hasta aquí Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Al final no vamos a montar la cama elástica Porque ya está anocheciendo Y tenemos un poco de frío Antes de continuar con la despedida Voy a mandar los saludos ahora Porque efectivamente Ayer se me olvidó saludaros Es la falta de costumbre Un saludo para Marcelo Un saludo para Axel Otro saludo para Alex Y un último saludo para Chris Ya sabes, si quieres que en el próximo vídeo te salude Deja un comentario en este vídeo Y ahora sí, continuamos con la despedida Pero bueno, en otro vídeo Seguiremos haciendo cosas con la cama elástica Ya sabéis, reventad el vídeo a like Suscribiros al canal Para no perderos ninguna de estas locuras Y compartid el vídeo con amigos Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!